Hey shorty, ¿cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad, aún no he podido olvidarme de ti No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Mami, sigo grave y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe, darte un besito bien suave Toma la llave, toma la clave Hazme el amor y que se empañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer Escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami, yo extraño tu piel ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enredad Te quedaste en mi mente hospedad Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara, deja que mis labios te toquen Que la noche no se arrope Y si comer no es un error que tu cuerpo se equivoque Conmigo Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé, no miento cuando te digo Que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Wisin y Yandel Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Los legendarios Futa pa' la última misión Clonicos Mm, mm, mm Eh, eh, eh